Dios le bendiga mis hermanos Hoy yo quiero hacer este video Para hablarle alguna cosita del gran amor de Dios Y es que Jesucristo pagó a precio de sangre Tu salvación y la mía Tal vez muchas personas dirán Este está loco haciendo este video Subéndolo hablando de Dios Y tal vez muchos van a creer en la palabra de Dios Pero otros tal vez dirán Este está loco Bueno, no me importa porque dice la palabra de Dios Segunda de Corintios Capítulo 5, versículo 13 Lea si usted tiene una Biblia y verá Y la gloria sea para Dios Si estamos locos es para Dios Y si estamos cuerpos es para nosotros Adiós a la gloria por siempre Por los siglos de los siglos Yo solo quiero hablar del amor de Dios Quiero hablar de Él De su gran amor, de su gran misericordia Ese Dios es tan grande Que murió en la cruz del Calvario Y por ti y por mí Por nuestros pecados Los que nosotros teníamos que pagar Ya Jesucristo los pagó Yo quiero decirte en esta noche Que por los que tú estás sufriendo Ya Jesucristo pagó por ellos Él murió en la cruz del Calvario Y Él murió por cada uno de nosotros Entonces ya nosotros no debemos vivir para nosotros Sino para Él Que nos compró A Dios sea la gloria por siempre La palabra de Dios lo dice Si uno murió por todos Pues ya no vivimos para nosotros mismos Sino debemos vivir para aquel que murió por nosotros Y ese que murió por nosotros es el mismo que dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre sino por mí Dios te bendiga en esta noche De una manera súper especial Dios bendiga a tu familia de una manera especial Y todo lo que toques Sea bendito en el nombre de Jesús Solo cree en Dios Y Él está a la puerta Y llama Si alguien escucha la voz Él entrará Y llenará con Él Y Él con Dios Abre la puerta de tu corazón Porque en el momento más difícil Es que Jesucristo quiere estar contigo En el momento de oscuridad De tiniebla De fracaso De temor Ahí es cuando más Jesucristo quiere ayudarte Y quiere estar contigo Aleluya sea Dios A Él sea la gloria por siempre Dios le bendiga Y lo colme de bendiciones Y este será uno de los De los No será el último Lo aseguro Porque Dios está conmigo Y si Él está conmigo Quién contra mí Y si Jesucristo pudo cambiar Mi vida Mi forma de pensar También lo puedo hacer por ti Dios te bendiga Y te colme de bendiciones Gracias 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 ¡Gracias!